Y estas son las encueradas de la semana Y llegamos al fin de semana mi veniboy Ahorita ni me hables, estoy determinando mi voto de Team Marine de Dopingwe Por el que quieras Benny, pero vete a votar No me regañes mi chupacabras, o te recuerdo que ganó Cruz Azul La máquina celeste del Cruz Azul, celebra, brinca, grita, es campeón Campeón del fútbol mexicano Cruz Azul es campeón, te amo Cruz Azul, te amo, te amo Bien bonito mi Jorge, hasta los pitufos lloraron y se besaron Y tu equipo Tigres se quedó en el repechaje, pobrecito equipo chico No le voy a discutir con usted ¿Qué te pasa Tigres? Ha ganado 5 títulos de la liga en los últimos 10 años Y usted no me va a decir, ¿qué carajo tengo que hacer? No llores, ya les mandamos al Piojo Herrera Soy Miguel Herrera, técnico de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Hoy comienza una nueva era ¡Cállese carajo! Papá, lo de hoy es el béisbol, eso es lo que está de moda para ponerte en forma Ya estoy, ya estoy corriendo en forma, macaneando, un saludo El deporte que quieras, pero cuídate Tú cuídate, pero del coronavirus, ese pega bien gacho Entonces que los niños no vayan a la escuela, las aulas no son seguras Escucha al maestro Antonio Mientras no haya condiciones de sanidad seguras, toda esa cuestión Por ahí ya parece razonable porque va a avanzar el periodo de vacunación El problema es que no hay garantía de vacunar niños y papás Ay, mi chupacabra, son maestros de la Coordinadora Nacional Ven, mijo, te lo voy a decir en secreto A ellos les gustan las marchas, el paro de labores Yo digo que no regresen a clases hasta que todos estén vacunados Yo quiero que regresen, los míos ya no saben leer ni multiplicar Daniel, la M con la A Ma La M con la A Ma Y si le agrego la tilde Matilde A mí me preocupa el coronavirus Ya pa' qué te preocupas Debemos de cuidarnos, Benny Pues ya lo sabes, nada de besitos, ni saludos de mano Ya mejor vámonos, mi Benny Vámonos, mi chupacabras Tú la traes y no me la pegas Ganó en Cruz Azul, somos campeones ¿Y estás llorando de la alegría? No, es que no sé cómo se festeja, güey ¿Qué hago, brico? ¿Qué haces, güey? Por eso hacemos lo que hacemos Nuestras bromas y travesuras son la última línea de defensa contra la injusticia Estas fueron las encueradas de la semana ¡Ay!